Otra vez la actriz de Melanie Griffith generó comentarios luego de compartir una fotografía en sus redes sociales en la que volvió a sorprender por el aspecto de su rostro. En la imagen difundida en su cuenta de Instagram, la estadounidense se le ve sosteniendo dos globos de oro, uno otorgado a Marilyn Monroe en 1961 y otro que la propia Griffith obtuvo por su trabajo en Working Up Girl. Celebridad de Ingrid Coronado sorprende con increíble cambio de look Eso no fue lo que llamó la atención de sus seguidores y el mundo, sino fue que en la zona de la boca y... Los labios tienen un aspecto distinto, hay que culpar a este cirujano plástico, ¿dónde está ella? ¿Qué le pasó a tu boca? Fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales. Sus seguidores lamentaron que los estereotipos de belleza hayan causado estragos en Melanie y le piden que se acepte como es. Pero no es la primera vez que Melanie Griffith causa revuelo por las cirugías plásticas. Desde hace más de tres décadas la actriz ha ido modificando su apariencia. Melanie reveló en entrevista para InStyle que padecía de cáncer de piel, es algo que da miedo cuando eres actriz y dependes de tu rostro para el trabajo, comentó Melanie a Entertainment, Tonight. Después, Melanie compartió en Instagram una foto en la que informó que había que había completado su tratamiento y recomendó a la gente cuidarse del sol y usar bloqueador. Punto. ¿Celebridades juez da luz verde a caso de agresión sexual contra Weinstein? ¡Suscríbete al canal!